Danny Blink 4, Frank De Boer 5, Winston Bogart 6, Ronald De Boer 7, Fini Di Gior 8, Canu 9, Patrick Luyver, Jerry Littmannen y 11 es Overmars. El técnico Louis Van Gaal. Vamos a PSV con Waterhouse bajo los tres palos. Van der Wieden, Faber, Stanley, Valchek con el número 5, el capitán Arthur Newman. Linskens con el número 6, Wim Giong con el número 8 y Wink, Marciano Wink con el número 7, 9, Ronaldo, 10, Nillis, 11, Philippe Cocu. El técnico es Dick Adwodkat, ex técnico de la Selección Nacional, técnico de la Selección de Holanda en el Mundial 1994. El PSV con camisetas oscuras, primera vez que presenta este uniforme. El Ajax con 12 victorias consecutivas esta temporada. PSV por su parte está en segundo lugar y es el único equipo que se puede acoplar, que le puede hacer fuerza al Ajax en este momento. Luke Nillis y Ronaldo, los dos arriba, muy importante la combinación. ¿Cómo pueden llegar a complementarse estos dos jugadores siendo los mejores que tiene el PSV por parte del Ajax? Luke Nillis, Belga Internacional Mundial del 94, arrancando, sí señor, se va Ronaldo. Ronaldo, se pega de zurda, se va desviada esa pelota. Luke Nillis y Ronaldo, el dúo dinámico del PSV, el arranque del brasilero. No le puede pegar bien esa pelota, pasa cerca. Un partido abierto con muchas posibilidades, pocas infracciones. Ahí lo tiene a Luke Nillis que participa de todas las jugadas. Ronaldo, se saca de encima Reisinger, ¡gol! ¡Gol de PSV Ronaldo al minuto 32! ¡Derechazo potente! ¡Abajo! Inalcanzable. Inalcanzable. Se saca de encima del defensor, ya en donde pone esa pelota. Quedó estático parado, Edwin van der Sar. Ronaldo, de un Brasil. Overmars. ¡El cabecazo! ¡Gol! ¡Gol de Canú! ¡Canú, Canú! De Nigeria, 18 años, con la número 8. Casi 2 metros de estatura. Se quedó parado Waterhouse. Y el Ajax acaba de empatar el partido. Dos minutos después del gol de Ronaldo. Se equivoca el arquero. ¡Qué buena pelota de Overmars! ¡Uno iguales! Luis Vangal, el técnico del Ajax. Dándole indicaciones a algunos de sus jugadores. Se equivoca el PSV Canú. Otro de gol. Buena anticipación de Faber. Otra vez jugando con Luke Nillis. ¡Sí, señor! Una muy buena pelota. ¿Con quién? Ronaldo. ¡Ronaldo! ¡Qué habilidoso! ¡El centro! Llegando justo a tiempo de Jerry Littmann. ¡Qué bien, Ronaldo! Linskens. Que no llega a esa pelota. Movido, entretenido este partido. Atacando por la punta izquierda. Winton Bogarde. Faber en la marca. Bogarde. Con Overmars. Ronald de Bohr. Littmann la deja pasar. Canú. Canú otra vez por la punta izquierda. Con Bogarde. Que no puede sacar al centro. Había tres jugadores del Ajax. Arranca el PSV. ¡Fuerte! Dani Blin abajo. Salvando esa pelota. Canú no se va. El centro. ¡Friedy George! Se la quería bajar a Littmann. Ronaldo, la pisa. Es habilidoso. ¡Qué buen jugador! Tocando por la punta derecha con Marciano Vink. Luke Nillis. Ataca el PSV. Está jugando bien. Luke Nillis con Marciano Vink. Tarda demasiado. ¡El disparo! Una buena jugada de PSV. Marciano Vink podría haber pegado esta pelota. Lo que falta es Edgar Davids. Para el Ajax. Y se nota. Esta es la jugada anterior. Una buena jugada. De Ronaldo. Littmann en confinidad y George. Canú. Finidi y George. Sigue con la pelota. La pierde entre dos jugadores. Vim Young. Buena jugada a la mitad de la cancha. Sigue Vim Young. Muy limpio el partido. Philippe Cocu. Entre dos jugadores. Ronaldo. ¡Cuidado! Llegando justo a tiempo Frank Tebor. Tiro de esquina. Edwin Van der Sar. El cabezazo de Marciano Vink. Bien Van der Sar. Increíble. Los reflejos del arquero. El Ajax. Valch. El cabezazo. Perdón. Marciano Vink estaba muy cerca. Y ahí terminan los primeros 45 minutos de juego. Resumen. De este gran partido del clásico de Holanda al PSV. Y el Ajax. Ronaldo a los 32. Canú a los 34. Uno a uno.